¿Qué es el objetivo de los objetivos que quieran marcar y que se dejen acompañar? ¿Qué es el objetivo de los objetivos que quieran marcar y que se dejen? ¿Qué es el objetivo de los objetivos que quieran marcar y que se dejen? ¿Qué es el objetivo de los objetivos que quieran marcar y que se dejen? ¿Qué es el objetivo de los objetivos que quieran? ¿Qué es el objetivo de los objetivos que quieran marcar y que se dejen? ¿Qué es el objetivo de los objetivos que quieran marcar y que se dejen? ¿Qué es el objetivo de los objetivos que quieran marcar y que se dejen? ¿Qué es el objetivo de los objetivos que quieran marcar y que se dejen?